¡Bienvenidos al centro de acampamento de verano! ¡De la guardería arcoiris! ¡Baby Tofu! ¡Llegaste antes que nosotros! Vamos a desconectarnos de la tecnología y conectar con la naturaleza. ¡Ups! Los que muestren sus habilidades serán recompensados con estas hermosas insignias. Y al que tenga más, será coronado como... ¡Maestro del aire libre! ¡Comencemos! ¡Que gane el mejor! ¡Primer desafío! ¡Generar electricidad! ¡Aquí tienes tu insignia! ¡Segundo desafío! ¡Construir un refugio! ¡Tadá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chau! ¡Toco hice boca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Miren el tamaño de esa cosa! ¡Felicitaciones Baby Tofu! ¡Te la ganaste! ¡Hola pequeñines! ¡El próximo es suyo! ¡Tercer desafío! ¡Atrapa a un pez! ¿O tan babotas? ¡Una insignia más! ¡Eres una campeona, Baby Tofu! Somos pequeños y rockamos a lo grande Somos una banda muy ilusinante Mío, Carlos o Matifus Hacemos lío hasta que apaguen la luz ¡Mini Beat Power Rockers!